Hoy me despido de todos ustedes. Este es mi último programa de los intocables en Distrito Televisión. Afronto nuevos retos profesionales en los que espero en breve reencontrarme con todos ustedes. Han sido cuatro años y medio de trabajo diario para sacar adelante este programa y en un día como hoy quiero dar las gracias y expresar todo mi reconocimiento a los promotores de esta cadena, Jesús Ángel Rojo y Roxana Romo, que han puesto en marcha un proyecto en el que hemos trabajado mucho y con mucha ilusión. Todo mi agradecimiento también a las diversas editoras que me han acompañado a lo largo de estos cuatro años y medio. Cristina, Rosemary, Verónica, Ainara, en estos momentos. También a nuestro jefe técnico y realizador, Eduardo Dudy Weyland, que menudo esfuerzo y trabajo ha hecho durante todo este verano para poner en pie estos nuevos decorados con el que estrenamos esta nueva temporada. A él y a todo el equipo técnico, a Luis, a Elena, a Julián, nuestro agradecimiento también por su dedicación. Y en un día como hoy un reconocimiento muy especial a una persona sin la que hubiera sido imposible sacar adelante todo esto. Gracias a su tesón, a su entrega, a su buena actitud y a su profesionalidad, hemos conseguido emitir todos y cada uno de los días porque era capaz de resolver cualquier problema que se presentara. Él es Adrián Alexandru Nagui. Y desde aquí nuestro reconocimiento, agradecimiento y deseo de lo mejor profesionalmente y personalmente para él. En un día como hoy nos despedimos, pero espero que pronto nos podamos reencontrar. Y ya saben, en el show business lo que se dice, el espectáculo debe continuar. Así que hoy, como todos los días, aunque sea el último, les digo, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables, ya lo saben, aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT. Pero saben que también pueden sintonizar con nosotros desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo. Y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito tv y en dailymotion barra distrito tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean comunicar con nosotros a través del WhatsApp, tienen para ello el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Saben también que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para Smart TV en Content App Store. Además pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku. Como ven, no hay excusa para que no nos acompañen todos los días si así lo desean. Y para abordar hoy los asuntos que nos ocupan en la mesa de los cintocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros un día más. Mario Garcés. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, si se me permites. Hoy he emocionado porque he compartido contigo también muchísimos años de este magnífico programa. Eres un magnífico profesional. No sé qué te deparará la vida. Estoy convencido que algo bueno. Y yo unirme a todos los reconocimientos que has hecho y especialmente al de Adrián. Porque mucha gente no sabe que cuando la cámara se interrumpe y no nos veis, hay un momento que hay una camaradería explícita donde hablamos de nuestras cosas. Y con Adrián hemos hablado muchas cosas durante muchos años. Un magnífico rumano, una magnífica persona. Y desde luego, Javier, gracias por tu gratitud y gracias siempre por tu hospitalidad. Gracias a todos vosotros por acompañarme y seguro que nos reencontramos allá donde quiera que nos lleve esta vida. Juan de Dios Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches y me uno a lo que está diciendo Mario y agradecerte también que me hayas invitado en este último programa tuyo, que me pilla de sorpresa y que te deseo efectivamente todo lo mejor que te lo mereces y a todos los que has nombrado. Pues muchísimas gracias también. Gracias a todos ustedes un día más por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes tengo un anuncio importante que hacerles. El próximo martes es día 4 de octubre. Ese día, a las 8 de la tarde, en el gran casino de Alcalá, de la calle Alcalá número 15, el Real Casino de Madrid, nuestro compañero Jesús Ángel Rojo presenta su último libro, Cuando éramos invencibles 2. Ya saben, dueños del mundo. Es el modo de averiguar por qué los españoles, España fue la única nación que descubrió tres continentes. Les esperamos ahí a todos los que quieran acompañarnos en la presentación de este libro. Y ahora sí, vamos al lío. La gran reforma impositiva, nada improvisada en apenas 72 horas por el gobierno, no es más que una chapuza engañosa. La presunta reforma fiscal ha resultado ser únicamente un retoque cosmético cargado de medidas demagógicas y que suponen seguir castigando a las clases medias y trabajadoras, exprimir a los ahorradores, tratar de sacar más a quienes más tienen y vender, que favorecen a los más humildes, a los que en realidad apenas se les compensa la inflación. Se crea un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que viene a ser un solapamiento del de patrimonio, para anular las bonificaciones al mismo que hacen los gobiernos regionales, cuestionando, por cierto, la autonomía fiscal de las comunidades. No se deflacta el IRPF, que sería lo lógico, y se establece que quienes ganan más de 21.000 euros al año, es decir, 1.200 euros al mes, no merecen ayuda en estos tiempos de crisis. Ahora resulta que ganar 1.200 o 1.500 euros al mes nos convierte en ricos. Y el nuevo impuesto a las grandes fortunas, al que María Jesús Montero llama impuesto de solidaridad, pretende exprimir a 23.000 personas que tienen más de 3 millones de euros, 23.000 personas de los 47 millones de habitantes que tiene España, para recaudar 3.000 millones de euros, que es una décima parte de los 30.000 millones que al final de año habrá obtenido Hacienda como ingresos extra por inflación. Proponemos en este momento la creación de un nuevo impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, un tributo cuyo objetivo es pedir un mayor esfuerzo que se traduzca en mayor solidaridad en el interés general. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024. Y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Don Mario, ¿qué opinión le merece? Bueno, María Jesús Montero es capaz de decir una cosa a la contraria. En un día, esto es como el intradía bursátil o al cabo de tres años de legislatura, ¿no? Ella empezó negando que el gobierno fuera a subir impuestos. Subió impuestos. Luego dijo que era imposible rebajar la presión fiscal y los tributos porque había que sostener el gasto público. Ha bajado, va a bajar los impuestos. ¿Por qué hace esto el Partido Socialista? ¿Por qué lo hace el gobierno ahora mismo? ¿Por qué no lo ha hecho a lo largo de los últimos tres años? Pero la respuesta es muy sencilla y es desgraciadamente antiética, es ilegítima moralmente. Y es que mientras tenía que haber bajado, mientras duraba la pandemia y había que haber bajado la presión fiscal para aligerar la carga que tienen las economías domésticas y los hogares no lo hicieron, para engordar la hacienda pública y hacer uso de los fondos públicos a su antojo, ya ahora que se acercan las elecciones se decide a bajar impuestos. Cuando utilizas, yo soy fiscalista, cuando utilizas la política tributaria, no de una manera justa, y ahora vamos a hablar de eso, de una manera racional ni cabal desde el punto de vista de la lógica de lo que son las decisiones de política tributaria, sino que lo haces exclusivamente con argumentos de corto plazo para ver si ganas o no elecciones, desde luego desmontas cualquier tipo de legitimidad para gobernar. Y vamos a entrar muy rápidamente. En primer lugar, esta es una rebaja. Vamos a empezar con la creación del famoso impuesto sobre las grandes fortunas. Ellos siguen, ahora mismo el gobierno sigue con una dialéctica ricos-pobres. Aquí parece que los ricos son malos, una especie de casta absolutamente ilegítima desde el punto de vista cultural y moral, al que hay que quitar todo el dinero para dárselo a los pobres. Ese principio de Robin Hood es falso. El Partido Socialista no es que no quiera que haya pobres en España, lo que no quiere es que haya ricos. Y eso es un problema para una economía de mercado. En una economía de mercado, lógicamente, va a haber ricos. Y va a haber ricos por su esfuerzo, por su mérito, por su capacidad, incluso por su especulación legítima, pero forma parte de las decisiones libres del mercado y del riesgo. Evidentemente, quien no asume riesgo, evidentemente, quien no es capaz de tener la capacidad de emprender y de crecer, no va a hacer crecer ni su economía propia ni la economía colectiva de todos los demás. Y, es verdad, el impuesto sobre grandes fortunas ya existe, de una manera u otra, en el impuesto sobre el patrimonio. Y es grabar un mismo hecho imponible. Por lo tanto, es inconstitucional. Que le quede claro a todo el mundo. En Europa solo hay dos países de la Unión Europea que tienen el impuesto sobre el patrimonio. Alemania ya lo declaró inconstitucional hace 15 años. Los que lo tienen ahora son Noruega y, parcialmente, Francia sobre activos financieros. Suiza no está en el ámbito de la Unión Europea, que también tiene un impuesto sobre el patrimonio, pero no está. Por lo tanto, si todos los países consideran que es inconstitucional, si nadie lo tiene, ¿por qué volvemos a esto? Pues no tiene ningún sentido. ¿Con esto qué se consigue? Pues que las grandes fortunas de otros países no vengan a España a invertir. Lo que conseguimos es, al final, deslocalizar recursos. Y si se deslocalizan recursos y la gente no quiere invertir su riqueza personal en España, no se va a generar crecimiento económico, ni actividad económica, ni generación de empleo. En segundo lugar, seguís como gobierno sin querer bajar el IVA. El principal impuesto regresivo que hay en cualquier sistema impositivo es la imposición indirecta. Es el IVA. ¿Por qué no bajáis el IVA a los productos básicos? A los productos alimenticios. ¿Por qué ha costado tanto bajarlo? ¿Por qué? Por una razón. Porque entre la inflación y el IVA se han recaudado casi 27.000 millones extra este año. Porque en el fondo os estáis sobrefinanciando como gobierno con la inflación y con la imposición indirecta. Porque precisamente quien va al mercado, no iba a decir a cualquier supermercado, a comprar por no hacer publicidad absolutamente de nadie, evidentemente es el que tiene una renta de 1.200 euros al mes y también el que tiene una renta de un millón de euros, pues bajarle la imposición indirecta al que tiene una renta al mes de 1.200 euros, que es el que más padece el efecto de la imposición indirecta. Porque el mayor, oye, al final tiene mayor margen de consumo. Si queréis introducir realmente un sistema progresivo, donde quiero recordar que la progresividad está siempre en el impuesto sobre la renta y acabo con eso. Pero ¿quién es rico en este país ahora, según el Partido Socialista del Español? ¿Quién tiene rentas superiores a 22.000 euros? ¿A esos no hay que bajarles la imposición directa? Solamente a los que están por debajo de 22.000 euros, que por cierto, la inmensa mayoría no tributan, 7 millones y medio que están por debajo de 18.680 euros de rendimiento de trabajo no tienen que tributar, a eso no les vais a bajar la tributación. Entre los que están por debajo que no les afecta la medida y los que están por encima 22.000 que tampoco les afecta la medida, clase media ahora es una persona que cobra 1.400 euros al mes en que habéis convertido la sociedad española. O sea, ya no sabemos ni lo que son ricos, ni lo que son pobres, ni lo que es clase media. Lo siento, pero en verdad esto es el parto de un ratón. Don Fernando. Bueno, yo estaba hablando de lo que recauda el Estado, pues sí, por el IRPF, por la seguridad social, o sea, por el IVA y por impuestos sociales, no nos olvidemos también. En el IRPF pues son 90 y tantos, 95.000 millones y 74.000 millones, que es lo que es el IVA, ¿no? Y luego impuestos a sociedades menor, 25, 26.000 millones. Pero bueno, aquí el problema que tenemos es que, como muy bien diciendo, las rentas altas, pero repito, impuestos a sociedades también, también ha subido el IRPF que nos quieren meter. O sea, no por, no por, es que es increíble, es que están hablando de exención en fiscal, están hablando y no dejan, por ejemplo, a los autónomos declarar por lo real, por lo que están cobrando realmente y están imponiendo unas tablas que también son confiscatorias, las multinacionales. La inflación, eso sí, claro, la inflación disparada estamos hoy a un 10, o sea, hemos repuntado un 1,2 en un mes. O sea, ¿cómo estaremos el mes que viene? Es que pasará como dice JP Morgan, que llegaremos al 15, al 15, a finales de año. Dios no lo quiera, pero por este camino vamos igual. El paro, el paro en torno a 40.000 personas solamente el mes de agosto, solamente el mes de agosto, que tradicionalmente es un mes bueno, con una destrucción de empleo de 190.000 personas, con 190.000 puestos de trabajo que se han ido al garete, con esta gente. Pero claro, ahora nos venden estas medidas económicas. ¿Y qué medidas, qué tipo de medidas económicas nos están vendiendo? Porque claro, aquí siempre hemos estado hablando de lo que significaba la economía. La economía es un problema estructural, no coyuntural, repito, estructural, no coyuntural. Por eso necesitamos un pacto fiscal, necesitamos un pacto de pensiones y necesitamos un pacto de pensión como otras tantas cosas. Porque que nosotros coyunturalmente estemos bonificando unos tipos, unos IRPFs o estemos bonificando como estamos bonificando el qué, pero ¿qué estamos bonificando? ¿De 14 a 15.000 euros subir? Es que me parece increíble. Cuando la inflación no hace más que subir, antes decía que JP Morgan, decía que podíamos llegar hasta el 15% cuando en un mes hemos subido un 1,2. Resulta que evidentemente estamos hablando de unos tipos entre los 16.800 y pico euros y los 21.000 euros, que es más o menos el salario medio del español, que puede estar en torno a los 25 a los 27.000 euros, entre los 18 y 27.000 euros. Y no hay una sola bonificación, no hay una sola bonificación en IRPF. Dice que claro, que ya en esos tramos, pues que ya existen las que hay. Claro, así va la economía, así está de hundida la economía. Y sin embargo, su gran medida es subir de 14 a 15.000 euros. De 14 a 15.000 euros la esencia que existía. Es que es increíble. Repito, la inflación disparada, el IRPF, las tablas que nos han dado y que nos han dado la murga. ¿Dónde están esas tablas? ¿Por qué no deflactamos de una vez? Ya el IRPF, antes hablabas muy bien de acabar con el IVA. Sí, dicen bajar del 21 al 5% de IVA. Sí, pero claro, bajamos el IVA, pero estamos subiendo lo que es el precio inicial. Con lo cual, primero, el Estado recauda esos 27.000 millones y no hace más que subir la cesta de la compra. Eso sí, la cesta de la compra sube porque estamos en una economía que está en estanflación o en recesión, claramente, que es lo que nos encontramos. Ni una sola medida estructural, ni una sola reforma fiscal, ni una sola reforma de las hipotecas, ni una sola reforma en lo que implica las empresas. Y, sin embargo, coyunturalmente, sí nos venden una subida de 14 a 15.000 euros. Juan Dios. Bueno, yo, sobre todo, lo que me llama la atención es la manipulación, como siempre, de qué hace esta gente del lenguaje. El impuesto de solidaridad, como para decir que están haciendo algo bueno. ¿La solidaridad no es una cosa voluntaria? Eso es. ¿Imponer la solidaridad en un impuesto de solidaridad? Dices, es que para esta gente la libertad les molesta. Pero, claro, tienen que vender, las malas artes que hacen las tienen que vender con palabras bonitas que realmente implica lo contrario de lo que dice la palabra. Porque aquí es una obligación cuando la solidaridad es un acto de libertad. Por otro lado, realmente es increíble que siempre esté pidiendo cómo ingresar más a esta hacienda voraz. En lugar de el gobierno decir, ¿cómo voy a reducir el gasto? Es decir, cuando una familia en España lo que está pensando es, a ver, cómo va a pagar la electricidad, cómo va a pagar la gasolina, cómo va a pagar los colegios, cómo va a pagar la comida, que todo eso está subiendo y está diciendo qué gastos puedo reducir, resulta que el Estado, que el PSOE, que Pedro Sánchez, en lugar de hacer el mismo ejercicio que las familias están haciendo, ellos dicen, no, 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 yo no tengo que ahorrar nada, yo lo que tengo es que ingresar más y mi manera de ingresar es quitándolo a vosotros. Venga, pero esto no, usted está para servir al pueblo español o está para esquilmar al pueblo español. Es una cosa espectacular. Yo volvería a la dialéctica de esas ricos pobres que la que se han imbuido ahora mismo y por qué lo hace Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez es curioso, por las mañanas se reúne con el IBEX, por las mañanas se reúne con grandes empresarios, por las mañanas distribuye fondos a algunos plutócratas norteamericanos en Nueva York y por la tarde dice que hay que acabar con los ricos. Es una cosa realmente sorprendente. Esto de ser moralmente fijo discontinuo es una cosa problemática. Pero ahora que los españoles ya se van dando cuenta que todos son mentiras y que la verdad es que la coherencia del discurso adolece de todo tipo de inconsistencias. Ellos pretenden perseguir por un principio de justicia tributaria que lo llaman solidaridad. Efectivamente es un concepto particular, es un concepto privado, es un concepto íntimo de la moral. Y voluntario. Y voluntario, como debe ser evidentemente la solidaridad. No se puede imponer. La redistribución fiscal es un concepto que evidentemente entra dentro del juego constitucional a través de lo que se llama el sistema progresivo. Y es verdad que es un sistema progresivo porque lo establece el artículo 31 de la Constitución. Por eso pagan más los que más rentas tienen en renta y por eso pagan menos los que menos renta tienen. Ya existe la progresividad. Un concepto que Pablo Iglesias no entendía es que confundía lo progresista con lo progresivo. Lo progresivo ya existe. Porque si no sería inconstitucional el sistema fiscal y nadie lo ha recurrido hasta ahora. Podrás subir un poco el tipo marginal, podrás bajar el tipo marginal, podrás afinar el tipo medio. Es la discusión que teníamos los fiscales. De todos modos, señores, este impuesto del patrimonio, este impuesto de solidario, de la solidaridad a las grandes fortunas, incumple la autonomía fiscal de las autonomías, puesto que viene a solapar al de patrimonio. Es decir, voy a castigar a las autonomías del PP donde el impuesto del patrimonio está bonificado al noventa y tantos o al cien por cien. Es decir, donde no se cobra. Donde no se haya cobrado, pues ya se lo cobro yo el Estado. Es decir, que Isabel Díaz Ayuso nos perdona el impuesto de patrimonio y entonces vienes aquí, ah, pues ya os lo cobro yo. Eso es. En cambio, aquella comunidad en donde ya la hayan cobrado, ah, bueno, pues ya está cobrado. Eso es. Hasta ahora el impuesto sobre patrimonio, que lo entienda todo el mundo desde el año 78, era un impuesto que se creó transitoriamente y provisionalmente en el sistema fiscal tenía que haber desaparecido por ciento. Y lo voy a reconocer, el único presidente del gobierno que lo hizo desaparecer se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, que lo hizo desaparecer cuatro años. O sea, a ver, lo digo por la coherencia también socialista. El PP también tiene que hacérselo ver en algún momento porque no lo hicimos derogar en algún momento en nuestra historia, pero desde luego el Partido Socialista lo llegó a derogar y lo llegó a restablecer en la etapa de la crisis. Pero cuando un impuesto está establecido y lo recauda la comunidad autónoma, no se puede establecer un impuesto sobre lo que se llama el hecho imponible, sobre la misma materia tributaria, porque se grabarían dos veces el mismo hecho. Y eso es inconstitucional. Eso es una realidad completamente inconstitucional. Dicho eso, a mí me preocupa, y lo he dicho en este programa y en eso estoy teniendo un discurso muy duro también en el Congreso de los Diputados, el tema no solamente el impuesto sobre las grandes fortunas, que es inconstitucional y ataca la autonomía fiscal. Y un pequeño inciso, a los valencianos, que nos veis mucho los valencianos en televisión, enhorabuena porque Chimo Puig ha debido caer del caballo también y es otro que ahora habla de rebajas fiscales. Pero no habíamos quedado que Madrid hacía de un pin fiscal y ahora estáis bajando todos los impuestos. Chimo Puig pidió a Pedro Sánchez que castigase a aquellas comunidades que bajaran impuestos concediéndoles menos fondos estatales. Y dos días después va él y lo hace. Bueno, es que Montero la había echado la bronca dos días antes y dos días después va y lo baja el gobierno se traía a cabo. Y el famoso impuesto sobre las energéticas y el impuesto sobre la banca. Y yo sigo insistiendo con mi tesis y la voy a defender a ultranza en mi partido, fuera de mi partido o donde sea, no se pueden colectivizar los impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Los impuestos los pagan las personas jurídicas o las personas físicas en función de la renta que obtienen. No puedo hacer un impuesto sobre la banca, no puedo hacer un impuesto sobre las energéticas, al siguiente será la industria farmacéutica, al siguiente serán ustedes. Porque si van colectivizando por gremios, eso no es justicia tributaria. Quien tiene que pagar es quien tenga más renta o quien tenga rentas en función de la renta que obtiene. Por cierto, un impuesto como el de las energéticas, fijado sobre los ingresos, es inconstitucional. Porque puede haber una empresa que tenga 100 de ingresos y 200 de gastos. ¿Cómo va a pagar? Pero ¿cómo va a pagar? Es absolutamente ilegítimo, inconstitucional e incoherente. Ahora, don Fernando, menudo regalo le han hecho a los autónomos, ¿eh? No, sí, no, total, total. Pero yo quería seguir por el impuesto de los ricos. Además, ¿qué es lo que están intentando? Bueno, con los autónomos también, con estas tablas salariales del tema de los autónomos. ¿Sabes lo que se va a ahorrar un autónomo gracias al gran regalo fiscal que me ha hecho María Jesús Montero? A lo mejor, si llega a 100 euros al año, va bien. ¿En qué tramo? Porque también habría que verlo. Porque es que eso es otro tema. Porque, como ya dices, es una escalera que los de abajo empujan a los de arriba. Sí, pero ¿en qué tramo? ¿Y en qué tramo nos encontramos en cada momento? ¿Y cómo? Si hemos cobrado o no hemos cobrado. Porque es que eso hay mucho que hablar, porque esta gente no trabaja en su vida. Pero yo donde voy es al tema de la armonización fiscal. Lo que pretenden con estos impuestos, con los impuestos de los ricos, con el IRPF, con el tema de los autónomos, con todo esto, es llegar a la armonización fiscal. Como Madrid encendió la mecha y ha venido a Andalucía. Ahora Chimo Puig. Bueno, este señor, que lo mejor que se puede decir de él es que es de Morella. Es lo mejor que se puede decir. Porque yo, vida inteligente, no le conozco. A él y a su hermano. ¿Y qué es lo que intentan? Pues esa armonización fiscal tan cacareada, que va en contra del artículo 156 y 157 de la Constitución Española, que habla de la autonomía financiera de cada autonomía. Que tiene derecho, además, reconocido por nuestra Constitución. Pero además es que está avalado por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y además Madrid es precisamente una de las pioneras en oposición precisamente a todas estas leyes que lo único que intentan es robar, robar directamente en el bolsillo de todos los españoles. Porque, repito, antes hablabas de patrimonio. Pero es que está a sucesiones. Es que está a actos jurídicos documentados. Que es que no deberían de existir como tú muy bien. Dices, Mario, tú eres un gran experto. O sea, me quito el sombrero ante ti, además. Pero es que, vuelvo a repetir, esta gente intenta meter la mano lo que ellos llaman armonización fiscal, acabar con las autonomías que precisamente como la madrileña, como la andaluza, como posiblemente pudiera haber otra. Pero claro, el cupo vasco no se meten. Con el cupo vasco no se meten. Con Cataluña, con mi amada Cataluña, tampoco se meten. Ahora que están abofetadas entre ellos. Sin embargo, la gente que está en Cataluña sí roba. Eso sí que roban a manos llenas. Entonces, claro, contra eso tampoco entran. Contra Puyol y compañía tampoco entran. Y hay que meterse con Madrid. Fernando, cada vez que hablan de armonización fiscal, yo pienso efectivamente en las condiciones especiales del cupo vasco, de los foros navarros. ¿No le parece, Juan de Dios? Al cual. Aquí, desgraciadamente, no somos libres e iguales dependiendo de en qué región de España estamos viviendo. Esto es lo que pasa, tanto fiscalmente, como también, por ejemplo, con el tema de inversión lingüística. Pero con el tema fiscal y el tema del gasto, yo vuelvo a lo mismo. Es decir, el gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE, no se ha planteado ninguna medida de ahorro de gasto público. Cuando realmente todos estamos viendo cómo ahorramos, las empresas están viendo a ver cómo eficientan el uso de los recursos y el Estado español, el gobierno socialista, Pedro Sánchez, no ha dado absolutamente ninguna medida de ahorro de gasto público. Todo es ver cómo recauda más, que es quitar el dinero del bolsillo de los ciudadanos, que, por cierto, un euro en el bolsillo de un ciudadano o de una empresa es bastante más rentable que en el bolsillo del Estado español. No genera la misma riqueza. Entonces, oiga, es que al final parece que lo que estamos pagando, sinceramente, es el bienestar de los políticos o de esa casta política socialista que quiere mantenerse en el poder como sea y que a base de dar subvenciones, de mantener chiringuitos, quieren comprar las elecciones porque ahora mismo anuncian reducción de impuestos que luego estamos viendo que te pones a berro y dices, bueno, aquí a nadie le están reduciendo impuestos porque ganar menos de 21.000 euros pues hoy en día es estar prácticamente en la indigencia porque con el alquiler de los pisos, cómo sube la gasolina, cómo sube la comida, pues ya me dirá una persona que gane menos de 1.200 euros lo que puede llegar a consumir. Lo que quiero decir es que realmente anuncian una reducción de impuestos que afecta muy poca gente y a la mayor parte de la gente lo que nos está pasando es que estamos pagando cada vez más impuestos. Pero ¿por qué lo anuncian ahora? Porque realmente ven unas elecciones en las que las encuestas les dan como perdedores. Entonces, en lugar de dar y de comunicar medidas de ahorro de gasto público, la medida es te voy a reducir el impuesto que queda en un titular porque a muy poquita gente se va a ver beneficiado de ese ahorro fiscal y básicamente lo que estás haciendo es detrayendo recursos de los que ya estaban pagando una barbaridad que les quiere seguir cobrando una barbaridad. pero no haces ningún anuncio de reducción de gasto. Al final están queriendo comprar las elecciones con el dinero que quitan a los ciudadanos para dárselo a los chiringuitos para mantener un voto cautivo con el dinero de todos los españoles. Volvemos a lo mismo. Hacen un uso fraudulento de la posición que tienen y no cumplen realmente con la función que les ha sido delegada. Se están beneficiando personalmente de esa posición que están ocupando. Nos ferían a impuestos y encima cuando anuncian que los van a bajar es también para subirlos porque las bajadas que han hecho las rentas menores son ínfimos de gente que casi ya no pagaba impuestos y les han hecho pequeñas rebajas. Sin embargo, parece que la obsesión está en castigar a las clases medias y trabajadoras que son las que soportan el 80% de la economía de este país. Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a Cataluña porque la agonía del gobierno de la Generalitat se va a prolongar durante una semana más. Es el tiempo que se han dado en Junts para Cataluña para que voten si deciden romper con Esquerra Republicana y salir del gobierno o permanecer. ¿Quieren que hagamos apuestas? Yo creo que permanecen porque no están dispuestos a renunciar a los más o menos 20 millones de euros que suponen los 250 sueldos públicos que están cobrando altos cargos de Junts para Cataluña por estar en ese gobierno. Una pausa y les contamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hoy quiero presentarles la innovadora revista Streaming Plus, que se convierte en la primera guía impresa sobre plataformas digitales en España. Este nuevo producto se lanza hoy, se ha lanzado hoy, junto con el periódico La Razón y se distribuye cada viernes sin aumento de precio. Esta nueva publicación de 68 páginas a color recoge semanalmente toda la información y actualidad de las plataformas digitales, que cada día son más consumidas por los espectadores de nuestro país, ya que las series, las películas y los programas de plataformas y canales de México han llegado para quedarse y ya forman parte de nuestro día a día. Streaming Plus. La coalición de gobierno en Cataluña, formada por Esquerra Republicana de Cataluña y Junts Parcat, agoniza. El pulso que mantienen ambas formaciones se dilata. Hay un plazo de siete días para que seis mil militantes del partido del fugado Carles Puigdemont decidan si quieren romper con Esquerra y abandonar el gobierno o prefieren no perder los más de 20 millones de euros en sueldos que se reparten sus altos cargos colocados en la administración separatista. La consulta se realizará los días 6 y 7 de octubre y se llevará a cabo al margen de que sus dirigentes alcancen, ¿o no? Puntos de acuerdo. Don Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues este no deja de ser algo absurdo y ridículo y es gente que dio en su momento un golpe de Estado, se mantiene sin embargo en el poder en Cataluña sobre una población que desgraciadamente está sufriendo todos unos desvaríos de esta gente. Realmente es una situación absurda. O sea, es gente que son responsables de algo que es ilegal y que tendrían que estar pagando por ello y lo último que tendrían que estar es precisamente en el Parlamento catalán. Pero desgraciadamente esta es la situación que es, es la situación que hay y desgraciadamente son los socios estratégicos del gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, pues desgraciadamente volvemos a lo mismo. El gobierno socialista se mantiene gracias al apoyo de Bildu, de ETA, de golpistas catalanes, pues haciendo barbaridades. Y eso sí, el hombre justo en España es implacablemente perseguido por Hacienda o perseguido por el gobierno y sin embargo el criminal, juzgado, sentenciado, pues puede gozar de absoluta impunidad. ¿Don Fernando? Bueno, yo, ¿cómo lo voy a ver? Cuando ves que toda esta gente se pega entre ellos, cuando no gobiernan, cuando tienen una ciudad como Barcelona y toda la provincia de Cataluña totalmente dejada de la mano de Dios, donde con un muerto encima de la calle no han parado sus fiestas de la merced. Cuando resulta que tenemos a una alcaldesa como Ada Colau, que está en este momento imputada, como otra persona como Laura Borràs por prevaricación, fraude en la administración, falsedad en documento mercantil, malversación de fondos. Cuando te das cuenta que Esquerra Republicana y Junts no se han podido ver las caras desde el año 2021, desde mayo del 2021. Cuando te das cuenta que son incapaces de hacer nada, porque estamos hablando de lo mismo, de Ada Colau, de Laura Borràs, de, bueno, Jordi Pujero, que ha dimitido, pues en virtud a que ha dimitido este señor, porque claro... Bueno, Pujero no ha dimitido, ha sido fulminado por Pere Aragonés. Claro, claro. Porque resulta que a Pere Aragonés se entera de que le están preparando una moción de confianza y dice, ni me habían avisado, y tiene de vicepresidente a uno de Junts Percat, él que es de Esquerra Republicana. Flash, flash, fulminado. Claro, eso es lo que ha abierto la crisis y ahora los de Junts tienen que decir, nos sentimos agraviados, nos vamos, pero bueno, se han dado siete días para votar y a ver qué deciden. Claro, esto de los siete días ya no los conocemos en el independentismo, ¿no? Esto es cuando un primo se enfada con otro primo, un hermano con otro hermano, que al final resulta que cuando han pasado siete días ya te has tomado una caña y esa caña ya ha representado otra vez el independentismo en Cataluña. La reconciliación. Claro, la reconciliación de los hermanos, pues esto les va, porque si no, entre ellos no son nadie, porque no han hecho nada, son incapaces de gestionar nada y lo que es peor, quieren la destrucción de España, porque en este momento toda esta gente, por ahí estábamos viendo como Laura Borràs con el ínclito de Puigdemont estaba ya dando instrucciones para de alguna manera tender puentes otra vez con Esquerra Republicana de Cataluña cuando ella misma los ha roto también directamente con Puigdemont hace cuatro días. O sea, es que un día hace una cosa y al día siguiente hace la contraria y les da igual. O sea, estamos metidos en la más absoluta corrupción desde el gobierno desde Puyol, desde aquel pacto del Majesti que fue terrorífico para Cataluña y no ha dejado de cejar. Prueba de ello es que toda la deslocalización de empresas que ha habido en Cataluña hacia Valencia, hacia Madrid, hacia Madrid han venido, hacia Andalucía próximamente. El éxodo de miles de empresarios que han visto que no podían rotular ni siquiera en castellano. La persecución directamente al castellano y a todo lo español y todo esto es lo que representa a esta gente y ahí les tenemos gobernando, bueno gobernando, gobernando entre comillas. Ocupando los cargos de gobierno. Ocupando los gobiernos y llevándose el dinero como los anteriores que también se llevaban el dinero, estos también llevándose el dinero para luego darnos un golpe de estado y no ser juzgados por rebelión. Bueno, a ver, hablando antes de fijos discontinuos, el independentismo en Cataluña es fijo discontinuo y es fijo discontinuo gracias a Pedro Sánchez. Ojo, no digo que haya hecho algo bien Pedro Sánchez, es gracias a la perversión moral de Pedro Sánchez, es otra cosa completamente diferente. Cuando gobernamos, yo fui secretario de Estado de ese gobierno, el Partido Popular, había una insurrección en España. Ahora ya no hay insurrección. ¿Cuál es la lectura que hace el Partido Socialista? Es una lectura grotesca. No la hace porque gobernamos nosotros. No, está claro, no la hace y no se levantan en independencia los nacionalistas catalanes porque gobierna el Partido Socialista, porque el Partido Socialista está en condiciones de entregarse y de arrodillarse en cualquier momento a cualquier situación que le pida el nacionalismo catalán. Por lo tanto, que quede claro que si no se levanta el nacionalismo es porque el gobierno español está de rodillas. No por una cuestión de pragmatismo, ni de éxito político, ni de convivencia más o menos cómoda, sino sencillamente porque han jugado, por cierto, han jugado con ellos también, Pedro Sánchez es un jugador, han estado jugando ellos porque les interesa más, evidentemente, que es el Partido Socialista que el Partido Popular o que boxen el gobierno, eso es evidente, y han seguido jugando. Por eso mismo no van a romper el gobierno. Ahora, sí es verdad que empieza a haber cierto cierto rumrum constante como consecuencia del calor de las elecciones nacionales que vienen el año que viene. La gente ya empieza a estar nerviosa. Y empieza a estar nervioso también el movimiento nacionalista, porque saben... En el separatismo hay especial nerviosismo de cara a las municipales. Exacto. Porque la presencia en los ayuntamientos, en los miles de ayuntamientos repartidos por toda Cataluña, eso sí les otorga un poder enorme a los separatistas, más incluso que el gobierno de la Generalitat, que puede estar liderado por Esquerra en compañía de Junts, pero luego los de Junts, los de la CUP y tal, se van repartiendo parcelitas de poder en ayuntamientos, que es donde realmente montan esa red. Totalmente. La red independentista comienza en el ámbito local y habitualmente tiene un peso económico de apoyo a través de las diputaciones provinciales, esencialmente de la Diputación Provincial de Barcelona, que ha sido un gran héroe de formación y de dispersión de conocimiento a través de una gran pasta. Por cierto, adulterada desde el primer momento por el Partido Socialista de Cataluña durante muchos años y ahí hubo hasta dos ministros que fueron presidentes de la Diputación. Era tan importante y es tan importante la Diputación Provincial de Barcelona que todo presidente de la Diputación del PSC acababa siendo un ministro. Es el gran grifo del dinero a repartir ahí. Desde Corbacho hasta Montilla, que luego ya los han ido encajando a unos o a otros en Consejo de Administración, será porque Montilla tenía un gran conocimiento de lo que era el sistema financiero, el sistema energético en este país. Pero insisto, efectivamente hay una gran preocupación porque llegan las elecciones locales. Y afrontar esas elecciones desde el aparato de la Generalitat es una cosa y desde fuera hace mucho más frío y es otra. Claro, evidentemente, si estás fuera, no estás al abrigo de la cobertura de los fondos públicos y no puedes cobrar tu sueldo propio y en segundo lugar no puedes regar a tus asociaciones, grupos y collas con el objetivo de mantener la presión que tienes. Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué? ¿Romperán Junts per Cat y Esquerra Republicana o los dineritos no los quieren poner en peligro? Desde mi punto de vista, humilde, don Javier, creo que no romperán. Es una obra política más de teatro catalana de aquellos que de odiar a España y de intentar la independencia de Cataluña pues han hecho un negocio. Yo creo que tanto si rompe el gobierno de coalición Junts per Cat como si no lo rompe son dos opciones que le perjudican, puesto que hay una desconexión entre los cargos políticos que no quieren en ningún momento abandonar el gobierno de coalición, puesto que prefieren seguir en su cargo y con su sueldo, y las bases que seguramente votarán salir del gobierno. Entonces, quedarán retratados estos políticos que en realidad han propuesto una cuestión de confianza pero no quieren seguir adelante con ella. Claro, es que las bases que van a votar, estos 6.000 afiliados, no tienen un sueldo público a lo mejor garantizado como si tienen sus dirigentes que son los que no querrán salir del gobierno. Entonces, menudo papelón como las bases voten que sí, que tiene que haber ruptura, y los de arriba dirán, hombre, casi que no, que nos mantenemos. ¿No le parece? Por eso decía que es una obra de teatro más de estos señores que ganan dinero haciendo estas obras. Por supuesto, quedarán retratados estos políticos por las bases. Estamos anunciando una votación que todavía no se ha producido, que es la determinación de las bases, pero creemos que las bases votarán que Junts per Cat salga del gobierno. En realidad, yo creo que la base de todo no es la cuestión de confianza ni que no se han cumplido los acuerdos del gobierno, sino que es una estrategia más de independencia que no resulta conjunta. Es decir, Junts per Cat tiene una estrategia unilateral, lo que quiere es seguir con la mesa de negociación de Sánchez de forma unilateral y incluyendo únicamente en esta mesa la independencia de Cataluña y Erzquerra ha optado por la vía canadiense, la vía de la ley de claridad, la que se aprobó en el Parlamento de Canadá en relación a la independencia de Quebec y que, curiosamente, se ha producido el efecto contrario en Canadá. Por tanto, que tengan en cuenta lo que ha pasado en Canadá. Erzquerra lo que quiere es un derecho a decidir a la canadiense a través de esta ley de claridad. Yo creo que esta es la base de todo y el origen del planteamiento ante la Cámara de la cuestión de confianza por parte de Junts per Cat. Don Javier. Ahora, eso sí, don Lucio, me reconocerá usted que menudo papelón. Resulta que el presidente que es de Esquerra cesa al vicepresidente que es de Junts porque los de Junts querían hacer una moción de confianza al presidente y son socios de gobierno. Parece mentira, ¿no le parece? Sí, por eso decía, por eso he comenzado mi intervención diciendo que es una obra de teatro. Yo creo que el beneficiado, supuestamente, porque tampoco estoy seguro de ello, pero podría ser Sánchez, puesto que si se rompe el gobierno, que no lo creo, el gobierno de coalición de Cataluña, pues Esquerra podría gobernar en minoría, en solitario, con el apoyo y también la dependencia de PSC y de comunes. Entonces, Esquerra, como también es socio en el gobierno del PSOE, pues evidentemente Sánchez sí que tendría una razón para presionarles y no aceptar tanta presión por parte de Esquerra a nivel nacional, porque evidentemente el PSC podría presionar a Esquerra para que se aprueben los presupuestos de 2023. Pero, repito, no sé si este paripé beneficia a alguien. Efectivamente, acaba de tocar usted un tema fundamental, que es lo que pretende el PSC, convertirse en el apoyo de Esquerra Republicana, que prescinda de Junts per Cat y convertirse en el apoyo de Esquerra. ¿Qué consigue con esto? Que ahora Esquerra Republicana presiona mucho en Madrid al PSOE, en cambio si necesita al PSC en el Parlamento de Cataluña ya no podría presionar tanto. Pero bueno, veremos cómo termina esta historia. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y buenas noches y feliz fin de semana, como siempre les digo, a todos. Feliz fin de semana para todos. Don Mario, ¿qué le parece esa operación? Los socialistas que quisieran convertirse en la muleta de Esquerra en el Parlamento para así frenar un poco la presión que reciben en Madrid. El Partido Socialista de España tiene dos problemas. Uno, el Partido Socialista de Cataluña, y otro, el Partido Socialista, en el País Vasco. Tiene dos grandes problemas. Tal como ha sido la tendencia de ruptura a la centralidad y de abandono del centro por parte del Partido Socialista, el Partido Socialista, tanto en Cataluña como eso que llaman el Partido Socialista de Euskadi, con Pachi López Curioso, que ahora hablaremos también de él y de sus posiciones respecto a alguna materia para que veamos la coherencia del Partido Socialista obrero español, se han colocado al lado de dos formaciones políticas, en un caso Osquerra y en otro Bildu, tiempo al tiempo, donde pueden ser el monosabio o la muletilla para que gobiernen. Sacar al Partido Socialista de España del rincón de la historia donde le ha metido primero Zapatero y ahora Sánchez va a ser muy complicado, porque lo que buscan efectivamente es buscar, convertirse en el apoyo necesario de dos formaciones que quieren destruir la concepción que tenemos de España como Estado-nación. Y a Pachi López, pues un mensaje con cariño, ¿no? Ya que nos gusta deflactar el impuesto, ¿por qué el Partido Socialista de Euskadi votó con el PNV a favor de deflactar el impuesto en el Parlamento Vasco? O sea, el 50% de su tarifa al IRPF en el País Vasco está deflactada y aquí en España tú no quieres porque votas en contra del Congreso de Diputados. La verdad es que estos nacionalistas y el PSOE también llevan dentro de sí el enfrentamiento y la trampa y el amaño, ¿no? Yo sobre todo lo que veo es desgraciadamente que tenemos un gobierno aliado con aquellos que quieren destruir España. Pase lo que pase, pase lo que pase en Cataluña, sigue manteniendo, seguirá manteniendo el PSOE y Pedro Sánchez la necesidad de verse apoyado por aquellos que quieren destruir España y esa es la gran pena que al final nos están gobernando gente que no busca nuestro bien común, gente que realmente busca el enfrentamiento, que vive del enfrentamiento, que necesita el enfrentamiento para ganar votos. Hablan de paz, hablan de solidaridad, pero la realidad que viven, los actos que realmente hacen, los pactos que realmente realizan, el poder como lo ejercen, es todo en base al enfrentamiento, a la guerra dentro de la propia sociedad, a la destrucción de España como nación, como, bueno, pues ese proyecto de bien común que a todos nos gusta, nos enorgullece, dependiendo, trabajando con ideas diferentes, pero que sí que trabajamos con una misma finalidad que es engrandecer España y sobre todo el bienestar de todos los españoles. Entonces, desgraciadamente, esta gente vive constantemente gracias al enfrentamiento y al odio. Así es, y que habla de paz un tipo como Arnaldo Otegi o de solidaridad uno como Pera Aragonés, bueno, poco sentido parece tener, ¿no le parece? Bueno, claro, es que donde vamos es a un sistema federal, es que es lo que quieren ellos, acabar, lo habéis dicho muy bien, acabar con la España, con la unidad nacional. Siempre hemos dicho que el patrimonio de la izquierda, de la violencia y del separatismo ha sido total, porque una cosa ha venido de la mano de la otra, el separatismo y la violencia, las dos cosas que ellos han utilizado, pero ahora lo que quieren es un sistema federal. El giro que ha pegado el Partido Socialista en Cataluña es, bueno, yo creo que en la vida había pegado este giro con Salvador Illa, ¿no? Y el giro también que está pegando con Bildu en las tierras del norte de España, en las provincias vascongadas, pues es también de Órdago. ¿Dónde está ese Partido Socialista centrado, modelado, que todavía era capaz de consensuar, ya no voy a decir una constitución o consensuar un gobierno, consensuar unos presupuestos generales o consensuar, luego hablaremos del Consejo General del Poder Judicial, que eso es otra guerra, ¿no? Consensuar algo. Es que tenemos un Partido Socialista radicalizado, cuando el principal loco que está arriba se llama Pedro Sánchez. Ese es el principal problema, porque yo no creo que este Partido Socialista que tenemos ahora mismo sea el Partido Socialista, vamos, el último Partido Socialista que ha gobernado durante 15 o 20 años. Ya con Zapatero ya estábamos mal, pero es que Sánchez todavía ha hurgado la herida y la herida se ha abierto todavía mucho más. Es que el problema es que estamos en la destrucción de España, en la destrucción económica. Antes hablábamos de fiscalidad, cero. Hemos hablado de sociedad, cero. Estamos hablando de nación, cero. Y estamos hablando de futuro, que el futuro de la nación con Sánchez y con un Partido Socialista radicalizado es cero. En fin, hoy tenemos que hablar de una persona que nos da más titulares desde que dejó la política que mientras se dedicó a ella. Les hablamos de Pablo Iglesias, una vez más. Resulta que la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra Pablo Iglesias. El fundador de Podemos, en un podcast que tiene en un digital de izquierdas, por cierto, un espacio que se llama La Base, que en árabe se dice Al Qaeda, La Base, ha lanzado una soflama para defender a su compañera Isa Serra, condenada a cárcel por agredir a una mujer policía. Pablo Iglesias ha dicho barbaridades como estas que van a escuchar. Isa Serra insultó a una policía municipal, la llamó zorra, le tiró del pelo, arrojó también varias piedras y varias botellas contra los agentes y quemó dos o tres contenedores de basura. ¿Cómo fue posible que no la detuvieran? Pues básicamente porque los policías municipales de Madrid no valen ni para eso. Decía el general Rodríguez Galindo que con cinco de sus hombres se podría conquistar Sudamérica. Ya les digo yo que con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr como gallinas a toda la policía municipal de Madrid. No le serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Tegui en Arralde. Y se queda tan ancho. Lógicamente en la policía municipal están viendo la posibilidad de demandarle. Don Fernando. Bueno, es que es evidente. Isa Serra que ha sido enjuiciada por lesiones, por atentado a la autoridad y por daños. Ha sido condenada a 19 meses más una multa y le va a ser conmutada. Pero el hecho es que se produzca, como siempre por la izquierda, el delito de odio referente a los demás. Ahora es contra la policía municipal, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que yo no sé qué es lo que hicieron mal ahí porque de hecho intentaron imputarle y no pudieron a nuestra policía municipal de Madrid. Pero es que continúan cometiendo delitos como han sido atentado a autoridades, órdenes públicos, lesiones, daños. Lo hemos visto en cada manifestación. Lo hemos visto cada vez que se manifiesta en esta gente. Tenemos toda esta cantidad de delitos. Evidentemente, también está azuzado, repito, por Echenique, que ha estado lanzando tweets constantemente cada vez que había una detención. Le hace Pablo Hasel, le hace cualquier, repito, por Echenique. Por no hablar de bucaneros, por rodear al Congreso, por Izquierda Castellana, por los Redskin, por el movimiento antirrepresivo, por los Celtarras, por los CDR de Cataluña, por Irene Montero o por Joan Ribó, que también decía que la policía se excede. Porque toda esta gente habla de lo mismo. Pero yo sí recuerdo cómo Pablo Iglesias y sus grupos contrapoder corrieron en la universidad con uno de los patriotas o con dos de los patriotas. Corrieron, corristeis, corristeis pero mucho. Eso sí que es cierto, Pablo Iglesias. Tu grupito, tu grupito de 300-400 contra dos patriotas y corristeis. O sea, que a esta gente hay que hacerles frente. Hay que hacerles frente donde estemos. Porque, repito, ellos son los que tienen el patrimonio de la violencia y el patrimonio del insulto. El que corría en la universidad era el padre de Lili Bestringer. También. Y corría con cadenas, por cierto. Lo digo antes de transformarse, ¿no? Cuando eras franquista te pasaban estas cosas, lo Estringer. Pero ahora estamos transformados al comunismo más beligerante, ¿no? A ver, aquí hay un problema. Yo, más allá de las declaraciones individuales de Pablo Iglesias que denotan su inmoralidad y que pueden ser susceptibles de reproche penal, habrá que exigir responsabilidad política a quien nombró a este señor vicepresidente del gobierno. Que este señor ha sido vicepresidente del gobierno. Y quien nombra vicepresidente del gobierno es un presidente del gobierno. Es que esto no puede seguir así. Es que lo peor, es que ya no es que lo diga él en un alarde, evidentemente, de elocuencia absolutamente ampulosa y bastante estúpida y torpe. Yo no sé quién puede escuchar esas barbaridades. Me imagino que alguna izquierda biliosa. Es que les gusta. Últimamente molesta mucho que diga izquierda biliosa. Me está castigando el país. Izquierda biliosa. Izquierda biliosa. Pero eso es bilis. Eso es bilis. Lo que acabamos de ver es bilis política. Es bilis moral. Entonces, simplemente, ¿por qué Pedro Sánchez nombra a este señor vicepresidente? Porque se sentía cómodo con él. Porque podía haber optado por otras posibilidades. De hecho, tuvo otras posibilidades. Nunca quiso. Él optó directamente por cortar el eje de centralidad, dividir España en dos, dividir España en un enfrentamiento permanente, como no se había visto nunca, y abrazarse o tirarse en los brazos de un señor que dice estas cosas. Pero es que no las dice solo él. Es que Belarra, de pronto, en un momento seguramente de incontinencia verbal, va a decir algo parecido. Es que Echenique, siendo representante parlamentario, va a decir algo parecido. Y solo le pido ya una cosa. Unidas, Podemos. Solo pido ya una cosa. Ya es que me da igual lo que penséis. Pero solo os pido una cosa. Que si no estáis de acuerdo con el propio gobierno en el que formáis parte, os vais. Porque lo único que piensa ella, hasta vuestros propios votantes, es que si os quedáis en el gobierno es por cobrar. Porque si votáis en contra de la participación de España en la defensa de la OTAN contra la guerra de Ucrania. Si ya estáis votando constantemente lo contrario, siendo miembros del gobierno. Pero ¿cómo puedes Yolanda Díaz e ir en el Montero? Ir al Congreso. Votar en contra del resto del gobierno e iros otra vez al ministerio. Iros a casa. Iros a casa. Es que esto no pasa en ningún país moderno. Es que no se puede votar contra tu propio gobierno. Es que no puedes votar contra ti mismo. Es que es como negarte a ti mismo. Y lo que pido a los votantes, si alguien os ve, es que por favor los echéis vosotros directamente. Y que dejéis de votar a Unidas Podemos. Porque es lo peor que está pasando en este país. Yo sobre todo, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo que digo es incitación al odio. Incitación a la violencia. Cuando dice que va a traer las cabelleras de los policías municipales y se ha remontado a caballo, primero no sé si es que ya quiere cambiar Pablo Sánchez de pareja. La verdad es que ya me confunde. Es que son más de lo mismo uno y otro. Efectivamente. Pero es incitación a la violencia. Pero contra la propia policía. Defendiendo a una mujer. Isa Serra condenada por actuar violentamente contra una mujer policía. A la que agredió, a la que llamó hija de puta, a la que dijo, en fin, barbaridades, que eres una mala madre y cosas por el estilo. Es decir, ellos consideran que la violencia que ellos utilizan es completamente legítima. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren acabar con todo aquel que sea disidente. Que no piense como ellos. Esto es el comunismo. La purga soviética. La purga soviética. Pero por eso al final termina diciendo que acabará quemando las cabelleras de los policías municipales que haya cazado y se aserra. Que me gustaría verla. Si de verdad tiene ese valor. Porque vamos, ante la primera policía municipal, policía, digo, mujer, que tenga enfrente, el sopapo que se va a llevar Isa Serra es de Órdago. Pero dice que va a acabar quemando las cabelleras con Arnaldo Otegi. Es decir, es que es la simbiosis, es que es la alianza de la izquierda, del comunismo, de este nacionalismo que ha asesinado, que sigue amenazando, es que es la violencia impune, que ha sido vicepresidente del gobierno de España, nombrado por Pedro Sánchez. Es que es impresionante cómo puede quedar impune alguien que incita a la violencia, que incluso, vamos, en el acto que tuvimos en Vallecas, los que tiraban piedras, uno de ellos era el jefe de... El escolta de Pablo Iglesias. Hay un tema que ya se ha naturalizado y no descuenta la gente. Fue aquella famosa declaración que hizo Iglesias de la rastrearé hasta que sangre. Y luego pidió... Es que a mí no se me ocurre decir eso. Todos recuerdan, se refería a la periodista Mariló Montero, que me encantaría azotarla hasta hacer la sangre. Sí, es que a mí no se me ocurriría pensar eso en la vida de ninguna mujer. Pero es que tú lo dijiste. O sea, y no es que... No, no lo debí decir. No es que a ninguna persona normal, cuerda, que cree en la igualdad, se le ocurre decir eso. A las personas educadas y dignas no se nos ocurre decir eso. Como para los aragoneses que nos están viendo, la famosa Jota cantada por Echenique, cómeme la minga dominga. Un gran ejemplo. Vete a Irán, Echenique, y lo cantas en Irán. A ver lo que te dicen en Irán. Que, por cierto, está muy bien decir eso, Pablo Iglesias, pero no escucho... No, es que no escucho el podcast. Pero dudo mucho que hables de Irán. Y hables de las dos mujeres asesinadas en Irán por llevar mal el velo. De eso no vas a hablar. Como tu exmujer o tu expareja le costó una semana reaccionar ante la situación del velo y de asesinato a dos personas en Irán. Eso es una vergüenza moral. Le recuerdo que el podcast se llama La Base, que en árabe se dice Al-Qaeda. Por sí es significativo. Puedes. Nada más. Pero lo peor de todo, yo vuelvo a repetir, desde la gente que se rodean. Yo antes daba la lista, pero es que puedo continuar. Izquierda anticapitalista, los diferentes partidos comunistas. O sea, toda esta gentuza, esta gentuza en los CDR y, por no decir, las juventudes de Bildu. Las juventudes de Bildu en nuestras provincias vascas, en nuestra tierra española, los CDR y con las juventudes de Bildu. O sea, es precisamente toda esta izquierda la que constantemente está vulnerando nuestros derechos y libertades fundamentales, la que está atentando directamente contra nuestra Constitución, está atentando directamente contra la unidad nacional y que quiere acabar precisamente contra todos nosotros. Pues esto no va a ser posible, porque nosotros le vamos a hacer frente. Y hasta aquí hemos llegado, porque evidentemente, para que rebunde este ser y diga estas barbaridades, evidentemente es porque hay gente, como toda esta gentuza, desde bucaneros hasta izquierda anticapitalista, hasta los celtarras, hasta los CDR, que le escuchan. Y esta es su gente. Y nosotros no formamos parte de este tipo de gente, porque nosotros estamos más comprometidos con la unidad nacional, con la solidaridad entre nosotros, con la solidaridad entre las tierras y los pueblos de España, que toda esta gentuza que lo único que hace es hablar de esta manera porque no saben hacerlo de otra manera, cuando no emplean la violencia. Antes hablabas del mitin de Vallecas, ¿qué ha sido de los atestados del mitin de Vallecas? Ahí se ha quedado. Y sin embargo, cuando ellos les enviaban una bala que nadie sabía de dónde venía, o les enviaba una simple nota, era casus belli para el Estado español. O sea, ya está bien con esta gentuza porque no podemos aguantar un minuto más los rebundos de este señor y toda esta, bueno, prole, por llamarla de alguna manera, toda esta prole de grupitos que circulan alrededor de los rebundos de este señor porque son la verdadera basura de nuestro sistema. Fernando, el problema es que no son solamente rebuznos, o sea, que sea gente que no tiene ni educación ni una formación sólida. El problema es que incitan a la violencia. Exacto. O sea, el problema es que esto, lo que ellos hablan, tienen consecuencias violentas sobre las personas que no piensan como ellos. Es real. Es que cuando hace apología de Arnaldo Otegi, es que está haciendo apología de ETA. Está haciendo apología de los asesinados por ETA, de los secuestrados por ETA, de los heridos por ETA. Cuando está haciendo apología de cazar cabelleras de policías municipales, está abriendo la veda para que realmente se haga violencia, se persiga a la autoridad pública. Es que el problema es que no son solamente rebuznos, es que este señor ha sido vicepresidente del gobierno de España, nombrado por Pedro Sánchez, el Partido Socialista tiene una responsabilidad muy grave sobre esa a una persona que incita a la violencia y que tiene consecuencias violentas, lo que dice. ¿Quién anunció la alarma, la alerta antifascista cuando Vox sacó 12 diputados en Andalucía? ¿Alerta antifascista? ¿Qué significa eso? ¿Que también quieren cabelleras de personas que votan a Vox porque no piensan como ellos? ¿Va a venir y se aserra montada a caballo a cortarme la cabellera? ¿Que venga? Bueno, yo de verdad, dentro de... Voy a añadir algo más y lo has añadido tú también, Juan de Dios. Es el componente de Otegi en esta predica del propio Pablo Iglesias, que vuelvo a insistir, fue vicepresidente del gobierno de España. Cuando eres vicepresidente, no eres un tertuliano, no eres un frívolo, no eres un tipo que se dedique de pronto a decir lo que se te ocurre, responder de los intereses de todo el mundo. Y el principal interés... Hay cosas que hay que explicar a la izquierda española, pero está muy desnortada. Y lo digo casi como inspector de Hacienda. Hay tres fuentes que sustentan el Estado liberal, que son la seguridad interior, la defensa exterior y la hacienda pública. Es lo que... O sea, los estados liberales nacieron así en el siglo XVIII. Pues con la hacienda pública, no sé qué lío se trae respecto a las grandes fortunas, en este intento de matar a todos, matar civilmente y económicamente a todos los ricos. Contra la policía hay que atacar a la policía, pero la policía está para defendernos, para mantener el orden público. Y luego son antimilitaristas. Y lo demuestran todos los días en el Congreso. Por cierto, negándose el otro día que no quisieron votar un incremento del 2% del presupuesto de defensa. Al que se han comprometido. Al que se han comprometido. Oye, ¿vais a votar la Ley de Presupuestos Generales del Estado? Pero si no, iros. Porque no se puede ser militarista los lunes, antimilitarista los miércoles, el jueves soy de Pablo Iglesias, el otro día soy de Isa Serra y el sábado ya descanso porque afortunadamente algún día tenéis que descansar para evitar este tío porque desde luego no os lleváis por la calle de la amargura. Yo insisto, el hecho de que en la ecuación se meta Otegi es una orcenidad. Él ya ha naturalizado su alianza genuina con Otegi, con un ser despreciable, con un ser que ha sido lo que ha sido, que ha sido un miembro activo de ETA y que ha protagonizado actos de una magnitud violenta absoluta que sigue justificando el pasado. Que este señor haya sido vicepresidente de España, cuidado, no es responsabilidad suya, es responsabilidad de que quien le nombró y ese señor se llama, y hay que insistir constantemente, hacemos bien Juan de Dios, se llama Pedro Sánchez. Y es inaceptable la constante agresión a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo recuerdo son garantes de nuestra democracia y de nuestra justicia, de nuestra convivencia y de nuestra libertad. Pablo Iglesias es aquel que decía que se emocionaba cuando veía cómo pateaban en la cabeza a un policía y es el que ahora manda a Isa Serra a cazar policías municipales para arrancarles la cabellera y quemarlas junto a Arnaldo Otegi. Menudo personaje. Además, es que volvemos a lo de siempre, es que antes hablábamos de toda esta patulea, pero es que estamos hablando de Otegi, ya son palabras mayores, estamos hablando de la violencia irracional de ETA o de Terra Jure, estamos hablando de la máxima violencia que ha habido en Europa junto a las brigadas rojas y junto posiblemente a la Bader-Meijhoff y estamos hablando precisamente del único país del mundo que ha tenido cerca de 3-4 grupos terroristas dentro de su propio país, de su propio, de su propio, de su propia frontera. Además, es que se les ha permitido, se les ha auspiciado y se les ha ayudado a llegar a donde están, a las estructuras del poder porque no ha habido arrepentimiento, porque no se cumple el estatuto de la víctima y porque no hay cumplimiento íntegro de las condenas. Repito, cumplimiento íntegro de las condenas. ¿Qué es lo que necesitamos? Cumplimiento íntegro de las condenas y que de una vez por todas, de una vez por todas, no se acerque más presos a las cárceles vascas porque están en igual grado de dispersión que los presos comunes. Ese es el verdadero problema que tenemos. Son los que gobiernan, son los que nos, gente como Pablo Iglesias que ha justificado desde las ericotabernas, ha justificado el terrorismo, ha justificado a ETA y ha dicho que ETA hizo un buen trabajo político pero que ahora les tocaba a ellos. Eso es Pablo Iglesias y esto es la izquierda y esto es Sánchez. Repito, con esta gente hay que acabar. Voy a anotar una escena que la veo todos los días en el Congreso de los Diputados y la voy a hacer partícipe a todo el mundo. La Policía Nacional custodia al Congreso de los Diputados, Policía de Paisano y Policía de Uniforme. Nos vigilan a todos y nos controlan a todos, sobre todo para velar por nuestra seguridad. Por esa puerta por la que yo entro entran diputados de Bildu, entran diputados de Unidas Podemos. Imaginaos lo que piensa un Policía Nacional que está cumpliendo con su deber, con su deber y su obligación y lo cumplen escrupulosamente de una manera absolutamente ejemplar cuando entran por esa puerta personas que han justificado sus asesinatos, que ahora mismo dicen que les quitarían el pelo y les arrastrarían por los suelos. Imaginaos cómo hay hombres buenos y hombres malos. Porque ya vale. El bueno es el que conoce cuál es su deber moral y cuál es su deber jurídico y es proteger incluso a aquellos que no les protegerían a ellos y lo hacen todos los días. Eso se llama Policía Nacional y esa gente es buena. Los que entran se dejan proteger porque a los que insultan son malos. Por tanto, existen los buenos y existen los malos. Y los malos estéis muy identificados. Le recuerdo, don Mario, que esos policías nacionales y guardias civiles que custodiaban la mansión de Galapagar, la residencia de Pablo Iglesias y su familia, llevaron a cabo ese empeño y ese trabajo con máxima pulcritud y sin una sola queja, a pesar de lo mucho que debería repatearles el hígado a hacer tal cosa. Fíjense que es que es una... El denominador común de este gobierno de Pedro Sánchez es que se rodea de la violencia y de la impunidad del crimen. Tenemos un vicepresidente que incita a la violencia, pero que incita, o sea, no es una bravujonada, realmente cree en ello. O sea, por eso es grave, porque es que esto luego tiene consecuencias graves. Pero es que estamos viendo, por ejemplo, el indulto que quiere hacer a Greñán. Es decir, alguien incumple la ley, alguien roba o malversa los fondos o... Y como es socialista, hay que indultarlo. Pero ¿por qué? Si ha incumplido la ley, si hay condena en firme, si es un criminal, si ha cometido un crimen, para eso está la cárcel. ¿Qué pasa? Que no somos iguales. Que si disientes del socialismo, si disientes del comunismo, si disientes del nacionalismo, entonces pueden ejercer violencia sobre ti, pueden robarte y el que roba o el que te asesina queda impune. Es que ese es el gobierno que tenemos. Es que esto es grave. Es que es muy grave. Es que no es solamente un chiste al que podemos, el español, por nuestras características, estamos dados a tener mucho sentido del humor y a sentir como humor situaciones de humor negro que podríamos decir. Es que esto no es un chiste. Es que esto es una realidad que tiene consecuencias reales de crímenes o bien por la malversación de fondos o bien por el robo de dinero o bien incluso por el asesinato de personas que se están justificando. Es que esta es la gravedad. Es que este es el gobierno de Pedro Sánchez que tenemos. Es que los criminales que dieron un golpe de Estado en Cataluña hoy están en el gobierno de Cataluña. Es que aquellos que ejercieron y ejercen la violencia sobre las calles de Cataluña como vimos en el 2017 que incendiaron Barcelona la incendiaron fue una auténtica guerrilla urbana en la que los policías tuvieron que mantener el tipo con muchísimos vamos con unos medios infinitamente más reducidos que toda esa multitud que estaba tirando cócteles Molotov y ha quedado impune es que quienes han dirigido quienes han provocado quienes han motivado todo eso hoy están el gobierno de la Generalitat y hoy son el apoyo del gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es sin lugar a dudas el mundo al revés. En fin hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ¿Se acuerdan ustedes del Nodo? El noticiario cinematográfico español. Bien el Nodo vuelve con dos pequeñas diferencias antes era en blanco y negro ahora va a ser en color antes se acaba Franco bajo palio ahora va a sacar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora de Mundo Natural Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.